Y llegó el América, ¡sí señor! ¡Arriba esas banderas, todos al inicio no gritando! ¡América! ¡América! ¡Arriba esas banderas, todos al inicio no gritando! ¡Arriba esas banderas, todos al inicio no gritando! ¡Arriba esas banderas, moliendo esos goles! ¡Es mi amado América que viene ya! ¡Levantemos las manos! ¡Movamos las banderas! ¡América nuestro equipo! Desde Gracias Lempira vamos a ganar Y con la sangre de Lempira llegó el América ¡América! 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 ¡Vamos a darlo todo! ¡América! ¡América! ¡Jamás nos venceremos! ¡América! ¡América! ¡Seremos los campeones! ¡Este es el equipo que será campeón! ¡Empeón! ¡Vamos! ¡América! ¡Amería! ¡América! 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 Venimos de Lempira América, América Alegra los corazones América, América No vamos a rendirnos Desde gracias Lempira vamos a cantar América, América Se escucha en todas partes América, América Son moros indomables América, América Desde gracias Lempira Como las aguinas el cielo va a sugar ¡Pumka! Y con el ritmo hondureño Todos levantando las banderas América Nuestro campeón Desde gracias Lempira Ahora pelota en posición del cuadro americanista Viene el ataque por la banda de la derecha Pedrillo en el centro en cualquier momento En el centro que viene Arriba el atacante americanista De cabeza remata ¡Liego Lazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de América! Vamos, casianos Es nuestro equipo El que en todos juntos vamos a apoyar Y con nuestro apoyo campeones serán Gracias Lempira en lo alto estarán Arriba banderas América Ya a polear esos goles Vamos a ganar Este es el América ¡Nuestro campeón! ¡Golazo de América! ¡Golazo de América! América, América Venimos de Lempira América, América Alegrar corazones América, América No vamos a rendirnos Desde gracias Lempira Vamos a ganar Todos juntos En Lempira Estamos con El América Más Ángel Más ¡Gracias!